y ahora como van a estar diciendo todo bueno un saludo para toda la gente y pues es que el tarugo hizo sus cosas y a mí no me gusta pegar los vídeos me caigo ahora entonces estamos a 9 de julio de julio estamos a 11 días de 10 10 no es 19 nos vamos el 9 de julio estamos a 9 entonces nos faltan 10 pero 10 para ir a torreón para la gente que ve este vídeo vamos a estar en la fiesta del divino el niño vamos a estar haciendo nuestro papaya vamos a ir a la casa a la casa embrujada y también un río bien chido ya en torreón una casa abandonada siento como que se me va un ojo no estoy un medio visco si siento eres tú para el lado derecho saludo a toda la gente que está pisteando viendo este vídeo la canción del chavo de la puri un saludo lexis el culillo de la lexis culillo de ese novia problemática los niños de bricolín vete mi chévere compadre porfa un saludo para toda la gente son dos tuyos uno mío no mi vaso nomás es un tecate que está ahí también es tuyo no? no no sé quién es no sé quién es no lo estamos tomando ahorita porque es fiesta infantil oye ya no tengo maquillaje así es la viecillo chiquitillo besame besame sí ahí está amplio sí no, sí, sí está sí 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 ¿y lo voy a grabar? ¿vas a grabar tú? ¿qué estás tomando? ¿qué estás echando? tepache 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 ahí dice michelada ahora sí ya que se bajaron todos los niños quiero mandarle ching a tomar el pega el pega el pepe el que está diciendo? que sacaremos el pego el pego el pego el pego el pego del pego el 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 pego del pego nóil Yo Raulito Raulito La gente que está ahí Necesita un chorro de gente en este evento Pero bastante Vamos a hacer los mismos chistes No ladres, estoy hablando Soy yo, no soy yo wey Vamos a bajar Otra vez está cruzado ¡Dandy! 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 ¡Anda a cenarles! ¡Dandy! ¿Se baila un micrón o no? ¿Una baila todo? ¡No te dan bailando! Esa es la música, ¿verdad? Llegando desde los camiones al mundo Esa es una Esa es una vuelta así para que grabes con la gente Todos los desplazables, todos los vecinos Es tan simáticos que no vivieron No los dejaron hacer de tu fiesta Y ni se les ocurra ofrecerles una cerveza Ellos son los retarados Retarados Y grabando video Ahora sí Vamos, vamos Vamos y vamos Arriba de la música Venga, vamos Arriba A ver, esos niños que tienen cara de perro, por favor, caballero Están haciendo filo por los tacos Otra vez Nos acabamos de comer, Dani, ahorita Vamos y caballeros Oye, qué chido, un chorro de gente y grupo y todo Hasta el dragón se trajeron Toda la feria Vamos a esperar a que se sienten Ay, mijo, ahorita quieres jugar trompo ya cuando está en show ¿Cómo no? ¿Cómo no jugabas? Ahorita que ya estaban los brincolines ¿Vas a ver de quiénes son las niñas? ¿Sóndale, niñas? No, son las muchachas La chica superpoderosa Bombón Burbuja Bellota Y acá estamos, jojojo Todos los chiquitines Todos los que están aquí, como no hay silletas Aquí mismo en el piso abajo ¿Qué les parece? Para que dejen ver, no pasa nada Hasta hoy ya barriaron antes Así como mi amigo, todos así sentaditos Yo tenía la niña también, la de Roma Es una muchacha Pero bueno, ay, mijo, no va a patear el tronco No, déjalo Mijo, siéntate Ay, qué bueno, ya llego más Es la hermana, es la hermana Aplástalo, aplástalo Ahora sí, todos sentaditos, así como ellos Todos bien sentaditos, ahí Eso A ver Ay, está caliente el piso Sí, sí, aguanta Está acá de la 18, ¿qué aguanta? Pásale, pija, pásale Ahora Necesitamos que todos, este Todos participen Porque mira Si ven acá a mi compañero Van a salir en YouTube Tenemos un canal de YouTube Entonces Si andan despeinadas peines y señoras Si andan medias arregladas Pues ahí está Los niños también pongan mucha atención Porque van a salir ¿Qué tal si salen famosos sin querer? Nos van a ver los 10 suscriptores que tenemos No, no es cierto Ya estamos llegando a 90 mil casi 20 mil Entonces ahora sí Ponemos música Y todos van a participar Todos van a participar ¿Persona que no aplaudan? Sí, también los niños del Div Cabullos No A los niños que están jugando aquí Nomás que como ya Se acabaron las sillas Porque no esperábamos Oye, si hacen caso Mira, ya se sentaron todos Sí, gente Ahorita va a haber lluvia de narices Traemos narices Y todos vamos a regalar Venga También que se sienta bien el señor que no creció Es un niño Déjalo en paz Ah, sí, cierto Ahora sí Vamos a poner música Todos van a participar Persona que no aplauda Va a llegar Neutrón hasta su lugar Y le va a dar un beso ¿A qué? ¿A qué más lo hagas? No, porque luego Hay muchachos El otro es muchachos que se quieren mucho Mira, se abraza solo Ahí está Ah, sí, sí Ah, te ha cruzado de brazo Yo te abrazo, no te apures Era la tóxica Era la tóxica Siente Espérame Así te quiero ¿Es eso? ¿Pareja? ¿Otra? ¿O qué otra? Otra playera ¿Soy sido un pareja? ¿Les ofrezco 500 por revisar el teléfono? No, no, no ¿Sí? Mira, dijo que sí ¿Qué? ¿Te acabo de borrar todo de volada, gente? Ah, no se crean Bueno, este Ya se va a la comandante Yo sé que llegamos Y todos con su rollo La botana ¿Ya acabaron de comer unos? Pues ahora sí ya valió Le voy a dar este ¿Cómo se llama? El mal del puerco De hecho a mi compadre No le da el mal del puerco ¿Ah, no? Le da el puro mal ¿Por qué? Porque no tiene Entonces Ponemos música Ponemos música ¿Por qué sí? Y quien no aplauda Neutron Le da beso Música, DJ A ver, ya está Ya se acomodaron todos Todos, ¿eh? Los revisamos uno por uno Vamos a su lugar Y el que no aplauda Tiene El beso Venga A palmas A ver si es cierto A ver si es cierto Oye, todo está prudiendo Oye, todo está prudiendo Oye, todo está prudiendo Oye, cuando tomo la botella Como un grito Venga 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 Muy bien Venga Ponlas, ponlas arriba Ponlas, ponlas arriba Y arriba Oye, venganme Primero está muy bien el ambiente Pero que la señora se baja De ahí del cable Baje su gas Porque no hay nada Ay, 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 ay El cielo Ay, mira Parecía Parecía el exorcista La muchacha ¿Quién va a estar en el cable colgado? Ay, no Si así es aquí Imagínate En la cuadra de ella Ay, ahorita vamos a ver Es más ¿Qué cargando nos visitan? Sí, sí Sí, lo único que sabe Es hacer son chismes ¿De dónde nos visitan? Bueno, primero Aquí es la 18 de octubre Bueno Sí, es la calle 10 de marzo Ah, como Aquí dice Bueno Quiero que levante la mano Toda la gente Y toda la banda De la 18 De la 18 de octubre Mareno, arriba, arriba Y vamos, y vamos Y vamos a bailar Oye, oye Y los demás Oye, no manches Ese perro no tiene patas No, es el toro mecánico Oye Eh, no te pongas muy perro De la 18 Hay poquita gente Tota, tú vienes de otro lado ¿Verdad? Sí Bueno, vamos a checar A ver, este moreno Para que salga De hecho Parecía evento de municipio Llegamos y dijimos Ah, el alcalde les trajo fiesta ¿Dónde es la fila Para las despensas? No No, no, no La despensa Vamos a checar A acercarme un poquito Y a checar de dónde nos visitan ¿De qué colonia, municipio? Monterrey Monterrey de mis amores Pero ¿de qué colonia? ¿Qué colonia, Monterrey? San Martín Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Torre Eiffel Ruega por... No, la Torre Eiffel No es la... Esa de París San Martín Sí Ay, muy bien ¿Y de dónde más nos visitan? ¿De qué colonia? La segunda mesa Valle de Infonavit Ah, son las del dinero aquí Claro Están acomodados por clases sociales Yo seguro ustedes comieron primero, ¿sí o no? Sí De hecho, a los demás les dieron taco Dani Y a ellos les dieron taco de Cirlón ¿Y dónde está la Valle de Infonavit? ¿Dónde queda la Valle de Infonavit? ¿La joya, no? ¿De dónde? Mira, ándale, ahí, sabe Ni ella estaba, mira ¿En Monterrey? Valle Verde Por Lincoln, por Lincoln Diga, cumbres, diga, cumbres A dos cuadras de cumbres ¿Y ustedes dos son hermanas? No ¿Católicas? Sí No No, que no se creen A ver, ¿dónde más? Todos sentados Pero que alcance a ver la gente de atrás Todos sentaditos Eso El niño del trompo Ay, mijo ¿De quién es la mamá? Denle una vuelta Ah, aquí a la plaza ¿Al pescueso? No, ya, déjale que vas Espérame Eh, ¿de este lado de dónde vas a visitar? Con Parrey, siento No ¿Siento qué? ¿15? ¿14? Ah, está rudo La maldita Mira, mira Señora Nomás déjale que te quito los chips y la memoria Quieto Eh, la 114 nada, está calmado Ya sé por qué Sí, de hecho ya ahí en la 114 Nomás hay un cholo ya Ya ve, ya se calmó En cada casa No, cállate Y arriba el asiento 14 Arriba, arriba Arriba el asiento 14 Arriba el asiento 14 Porque abajo se inunda Oye, el asiento 14 Ay, de acá Las chicas guapas de dónde nos visitan Espérate, está en una llamada muy importante De García Ay, de García Dale la maleta Mejor, mijo Sí Llega la maleta Llévetela Llévetela, mijo No hay agua Trae agua adentro Este, la de García Si quieren, váyanse, hija Ya no hay camiones No, ya no hay camiones No, porque No me digan Porque No se rían Porque si está bien bonito García Ay, ¿cuál García? ¿Cuál García conoces tú? No, es que dirá Llegas a García Vas llegando Vas entrando Sí Volteas al lado derecho Sí Y está su 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 ¿Qué tanto ya? Ah, no, no Ay, no Ah, su sol ¿Su sol? Sí, bien padre No Ah, ni mal Ese sol, ese sol no El otro, el que quema García ¿De qué lado? ¿De dónde? Las chicas malas Ahí va La pura chica mala ahí Delincuenta No, mala de la presión Del azúcar De los triglicéridos De las riumas Ah, no se crean El cotorreo Ya se no Que con quién se va a quedar No, no Ahí traemos concursos también Para las chicas malas Sí Y de premio Vamos a dar premio Traemos metformina De ochocientos cincuenta miligramos Traemos La señora Traemos los sartán Ajá El quetrolaco Para los dolores fuertes Atrovastatina De veinte Ajá Traemos ácidos Y tilesilicílicos Agua Insulina ¿No? Un poco Este clonacepan De dos y cinco miligramos Es así, ¿verdad? De volada Le brillaron los ojos Sí Pero hay dosis pequeñas Dos y cinco miligramos Para que no cause adicción Ahora que si no quieren Que cause adicción Traigo también valeriana Dos por la mañana Dos por la noche Ayuda contra la ansiedad Y vence el sueño Y para las riumas Traemos Yo traigo Marihuanol Marihuanol Sí De marihuanol Ese lo traemos En dos presentaciones Yo traigo Que es pomada Para que lo monte Así untadito Así Y yo traigo La forjada Así Para que Yo la forjo ¿Dónde le duele, doña? Dale Tomando 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 ¿Cómo dice? Entre más Tomas Mi mente Ahí va Ahí va otra Sin música Primero yo Luce Dice Puede que no te haga falta Na Aparentemente Para que Aslan De vacaciones Para que Atraque Sí Porque yo soy pro Yo no voy a estar Yo no voy a estar Hawái Oye ¿De qué más falta? Ah, las chicas Más no nos dijeron ¿De dónde? Sí, es cierto ¿De qué casa hogar, señor? Cállate No Es cierto, amiga ¿De dónde visitan? ¿No a español? No ¿De dónde viene? De la granja Arriba la granja ¿Qué se llama la granja? ¿Cómo se llama? La colonia del pueblo norte ¿Por qué? Todos los días Panecen menos uno Menos dos Menos tres ¡Vamos! 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 Mira, los morríos de la frente ¡Vamos! También, aquí andamos Sabe que ya Mira, ahí están el jove Y el ponches Y el tomano Oye, ¿de dónde van nos visitan? ¿De este lado? Ajá De la 18 De la 18 También De la 18 Mira, ¿qué sigue? También ¿Dónde es? De las flores De las flores De las flores Pero, ¿cuáles margaritas En basú, chilo? No, flores que prensan ¡Escobedo! De las flores ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Oye, acá también hay gente Para que vean Acá también hay gente De este lado Las güeras ¿De qué colonia? De acá derecha ¿Sí o no? No, la güera es como De Linares Por ahí, así Sí ¿De dónde son, chicas? De la Alianza ¿De dónde? De la Alianza De Monterrey Hubieran dicho Cumbres Y casi parece De cumbres Y mi amiga ¿De dónde es tu amiga? De la 18 De aquí De la 18 ¿Qué traes, tuxo? ¿Por qué estás llorando? Por la cebolla La última mesa Eh, espérame, no Esto no puede ser La señora La está pegando al niño, mira No, lo está Lo está rollando, animal Lo está rollando No le digan nada Porque se ve que Es un montón de problemáticas Son las que se hacen La cebolla aquí Ahora sí que traes, tuxo La última mesa Ah, ya no alcanzaron Silla ustedes Mira, ven, chécale Ah, pero traes Pero traes su caguamita Y su guardaespaldas Acá atrás Mira Ay, no, se ve Me parece que son pesadas Las moras Como unos 80 kilos Más o menos ¿Y de dónde son ustedes? De aquí de la calle ¿Verdad? Como Ardulfo Ardulfo Bicicletas 60, no, men Son Ah, entonces no Eh, no manches 60 Mira Le regalaron una Una cota gigantea De la Siberia A la compañera Ya vemos Ya vemos Donde está la banda Queremos que todos Participen los niños Picasso va a decir Un ejercicio Y todos van a participar El ejercicio es bien fácil Bien fácil Voy a decir Una parte de mi cuerpo Ok Y todos lo van a completar Simón Por ejemplo Van a completar la palabra Ahí va Ejemplo Si yo digo Yo tengo la ma Todos dicen Maño No, lo completan La ma No Eso Yo tengo la ma No Vámonos Venga Vamos a hacerlo con la música Al ritmo Venga Todos contestando Vamos a ir a caso Lugar por él A ver Dice Y dice Más o menos Así Dos La primera dice así Yo tengo la ma No Más rápido y más fuerte Y los de este lado también Dice Así dice Yo tengo la ma No Yo tengo la cabez No Yo tengo la piel No Yo tengo los E No Yo tengo la soren No Yo tengo la voz No Y tengo el cu No El cu El cu Ellos El cu Le puse la mano El cu Ellos Ellos ¿Los huerquillos les valió? Se la bañaron ¿Los huerquillos? No 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 Nosotros somos los payá No No Nosotros somos los payá Ustedes son los ni No Ustedes comen dul Sí Al ratito se van a su ca Se acuestan en su ca Se hacen de la pi Sí No No Yo la cajo un cochinero Oye 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 Ahí va Oye 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 Soy el rat Oye Oye Soy yo Oye Soy el hijo de Chapo Hijo del Chapo Este es hijo de Chapo Oye El Chapo Oye No Del Chapo Oye Conoce un negrito simpático Y que baila chévere Pero no creo que se sepan todas Sí se las sabe A ver Pon una más Una más A ver Un cachito Todos los niños también de aquel lado De aquel lado también Ahí va También la gente grande Cachito porque luego no monetiza Sí Eres mi bebé 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 Ahí va Ahí va Ahí va otra vez Eres mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Siete por ocho Ahí está Y que me quedo callado Bonito Ok 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 ¿Qué se suena el pelo? Nada Echese una peinada ¿Por qué? No, perdón Está brinqui brinqui Los inflables Ah, qué razón Bueno Está participando Otro ejercicio más A ver si lo sigo está No, ya Es mancito el perro Así Ah, está como el dedo Pensé que era estar un mancito No mencito Ah, ok Pensé que era estar un mancito Por los cuernos No pegó No pegó Oye, espérame Ahí va Este, otro ejercicio Pero participan los papis Ese chiste No me importa Ahí va Ahí va Ahora sí Ahí va Neutral Va a decir Una palabra Sí Y todos van a contestar Lo contrario A la palabra que les diga Lo contrario A lo que yo les diga Por ejemplo Si yo les digo sí ¿Ustedes dicen? No Bien Pues si no quieren no Vámonos No, si quieren Ven Sí, vete No quieren Sí, porque Todos dijeron que no No, pero lo contrario De sí Es No Es Ah, ¿cómo? Sí es no Lo contrario No Sí Sí No No Sí 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 No Ahí va Un ejemplo A todos A ver Lo contrario Bien fuerte A ver Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Blanco Negro Bien ¿Qué hablan? A mí Pues sí Quiero negro No, es negro No digan nada No pongan caso Yo no estoy negro No está negro No Está café Cállate Cállate Imagínate así como está de negro Que tuviera los ojos azules Guapísimo Parecería paleta payaso Ojalá Me lleve todo El diablo La chalupa La chalupa La garza El de pez papi El de pez papi Y ahí está papá Cernito Acá atrás Papá Papá Papi Bueno Entonces el ejercicio ¿En qué estábamos? El ejercicio Lo contrario Lo contrario Lo contrario Lo contrario a lo que yo les diga Ponme la música Y todos aplaudiendo Al ritmo de la música Venga Las palmas Las palmas Ahí no se enter Cara 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 de chincha pedorre La que no aplauda Cara de chincha pedorre La que no aplauda Y dice más o menos así Como dice Que sí Que no Más fuerte Los de las mesas Dice Que sí Que no Que no Que sí Arriba Abajo Abajo Arriba Izquierda Derecha Derecha El chavo Del ocho ¿Qué dijo del ocho? Lo contrario Del chavo Es la chava García García ¿Qué pasó García? Por favor Es la chava ¿Por qué? ¿Cómo le dijo García? Pues le dijo a García El chavo Y García Del ocho Vamos a hacerlo otra vez Otra oportunidad Porque no se equivocen Ahí va Ahí va No se equivocen Otra oportunidad Y dice Venga También los de los olvidados También Ustedes aplauden Y dice Venga Que sí Que no Que no Que sí Arriba Abajo Abajo Arriba Izquierda Derecha Derecha Izquierda Al centro ¿Qué pasó amiga? Yo la vi Lo contrario del centro Es a la orilla Hola muchacho Le digo al centro Al entra Amiga Le hace falta Jesús Oye lo que dijo ¿Qué dijo? Échame la patada Demuestro que estás en el cielo Oye, oye, oye Oye ¿Qué canción no se saben ustedes? No creo que se sepan Es la de Chuchua Vamos a ver Quien se la adivina Adiós Espérame 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 Ahora sí En lo que estamos En lo que estamos No se enoje madre No Le traemos unas maravillas Ahora sí Le vamos a preguntar Cantando A ver Madre de los Anis ¿Tenemos Un cumpleaños o dos cumpleaños? Dos Son dos Doble festejo Sí Con ganas Doble palo Vamos a preguntarles Cantando Quien cumpleaños Y nos van a contestar Cantando El nombre De las festejadas En chílabas O no No más una y el otro Chílabas no Porque son dos No Van primero La más pequeña Y luego la más grande O son Guatas Sí Porque se están mirando Son en la grande Bueno Primero la más chiquita Y no ganas Venga Todos aplaudiendo Por ejemplo Vamos a estar con nosotros Todos Las palmas Las palmas Arriba Y dice Más O menos Así Dice Dice Al ritmo de la música Y dice Porque somos Porque somos Porque somos Porque somos retarados Y llegamos hasta aquí Y dice así ¿Cómo? Y dice así ¿Cómo? Y cinco Cuatro Tres Dos ¿Y quién Cumple Años? Sí Y Otra vez Otra vez ¿Quién Cumpleaños? Y Ponemos música Para Yarenzi Y Sí Música Para Yarenzi Y el aplauso Sí Eso Eso Vénganse Vénganse El aplauso Seca el sol, seca el sol Levanten tierra como los bailes, a ver si es cierto Vámonos, adelante Dale, dale, baila, baila Si, dale, dale para que se venga el aguacero ahorita Si, porque hace mucha falta el agua Bájale más, mejor Porque no, no sé Es, es Es que estamos bien cerquita Pero, hagas un poquito más para adelante Primero, a ver, ¿quién es la más adelante? Ella ¿Por cuánto? Dos años Más de mi cabellín, ¿no es verdad? No te creas, luego Bueno, rezamelo para Entrevistarlo ¿Si se oye? No Se lo digo ¿Ahí se oye? No ¿Para que me contestas si no se oye? No ¿La más adelante? Ella Ok ¿Tu nombre es? Yarexi ¿Y tú? Priseide ¿Cuántos años cumples? Nueve Ah, como yo cuando vendía galatinas ¿Neta? Sí, llegué a la casa y me dijo ¿Cuántos vendiste? Le dije nueve Ay, yo me lo he sacado Le dije, no he vendido nada Entonces tu cumples once Ahí está ya Bueno, vamos a hacer esto Como cumple Primero ella Nueve años Le brindamos todos Nueve fuertes aplausos ¿Cómo es un fuerte aplauso Neustron? Un fuerte aplauso es así, mira Ese es un fuerte aplauso No le van a dar muy fuerte No le van a dar muy fuerte No va a ser que hoy se comiera un Danny Sin querer Vaya A pasar un accidente Entonces nos van a dar Mira, la niña salió ¿La chispié? No, así era ella Ella tenía pecas Entonces No descansos Un día fuerte A la de tres Si dice una Dos Tres Un Dos Tres Tres Diez 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 Lo que dieron diez El otro año ya no vengan No No, pues ya se lo adelantaron Si Ya para que van a venir ¡Oh manches! ¿Apaguen las luces esa? ¿Cuándo? Que se ve un asombro ¿Dónde? Que se está grabando, con eso Me estaba dando la asombra a muchachillos oye entonces ahora sigues tú 11 años, 11 aplausos bien fuerte y dice una, dos, tres un, dos, tres cuatro ¿qué? ¿quién está? ¿cuál es? Carlos V eh, está bien cargada pura feria eh, póntela tú, póntela tú no, gracias bueno, ahora vamos a poner música le mocharon los pies está brincando de rodillas ay, ay, ya le nacieron espérame vamos a poner música para la persona a la que daría la vida por ella super mal que pase super mal no, 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 no no es super mal no es su mamá mi mamá no no, la mamá es super mal no vamos a poner las festejadas de Yarense y Kim y Brisei y Brisei ponemos música para mamá y todos aplaudiándole bien fuerte y el aplauso para mamá y el aplauso para mamá y mamá baila así ¡Vamos! 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 La mamá no baila esos títulos bailaban los títulos que nos ponían antes de la fiesta no se se acuerdan de los de hace como unos 15 años y la ponle para que vean que ese se lo va a bailar ¡Y ella voy! ¡Ok! ¡Todos aplaudieron! ¡Vamos! 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 ¡Eso ni me gusta! ¡Comadre! ¡Venganse de este lado! ¡Ah, bueno! ¡Ahí mera! ¡Tenemos tu micrófono! ¡Aquí va! Espero que nada ¡Vamos si quieres cortarla! ¡A la mamá no le gusta esa! ¡A lo mejor es como guampango y eso! ¡Si me pongo el guampango! ¡No, espérate! ¡Ahora sí! ¿Cómo sí? ¿Cuál? ¡Colombia! ¡Hola! ¡Vamos desde la edición, Cheva! No, pero que oso ¡Vamos! ¿Ese, no hace las pistolas? ¿Se le va a salir un tiro? ¿Qué fue esto? ¿Qué traes, Juan? Un cholo Traigo un bollo de mango Comadre ¿Qué queso? ¿Es queso? ¿Cómo se llama? Lola, las niñas ¿También rabo ordenado, Samira? Dice que te va ¿Qué te vales? ¿Qué le vales? Vales Unas palabras para sus bebés En este momento guardo montonfiles El perro lo está grabando ahí Guardamos silencio porque Vales Nos va a regalar las palabras para sus nenas Hoy es su aniversario Si quieres, usted agárralo y a mí tiene más palabras Con esto es suficiente, muchas gracias A ver, sí, vamos a pasar No, mérate El que es una mujer de pocas palabras Ahí va Échale Que las quiero mucho Espero que les haya gustado su fiesta ¿Su fiesta? Está una siguiente Esa es la expoferia de Guadalupe Hasta con Teatro del Pueblo Y no el rollo Pero le dijimos que apagaron los inflables Y todavía está uno acá atrás Es el que viene con nosotros Animales Ah, ok Agachete otra vez No, pa' acá La cualidad de señora problemática Así metida Oye, sí, sí parece Sí parece feria Yo estoy buscando tal Cerveza La vez que veníamos de un evento La vez nos dieron bastante No, cállate No, cállate Espérame Ay, mamacita que espanta Ay, Anabel Ahora sí, ya van las palabras Guarden por silencio Mamá, unas palabras para ellas Ellas, perdón Espero que les haya gustado Fiesta Que les quiero mucho Que fue con mucho cariño Que ellas saben que Que las amo un mundo Que son por para ti Y espero que Dios les dé Una larga vida Que les haya gustado Eso ¡El aplauso para la mambo! ¡Hola! Ahora Mami, me regalo las palabras Para toda esta hermosa gente Que está aquí con nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? La hermosa gente ¡Son ellos! Ah, no Porque te da un preciosísimo ¡Oh, que sí! ¡Mami! Las palabras para todos ellos Guarden por silencio Adelante Te agradezco a cada uno de ustedes Por habernos acompañado Por haber estado presente En la fiesta de mi tienda Te los agradezco mucho Y por haber comprado El lazarete de 120 Para los juegos y todo El VIP Y espero que se la pasen muy bien ¿Qué sigue después de aquí? ¿Qué sigue después de aquí? ¿Qué sigue después de aquí? El señor está como el niño del trombo ¡Abuena! Ahora sí, le están soltando ¿Tenemos grupo? Nada más uno El grupo que pesa lo que vale Al revés ¿Cómo se llama? ¿Los paparita? ¡Eh! ¿Legado? ¿Legado grandes o legado los grandes? Los grandes ¡Eso! ¡Pero también chiquillos! ¿Hombre los imaginabas? Bueno ¡Eso! ¡Legado los grandes! Las palabras que vio Fueron para los que trajeron regalos Y para los que no Oye, porque se siente mucha gente para... Espérame tantito A los que no trajeron regalos Que coman poquito ¡No! ¡Ya comieron! ¡Eh! Que coman poquito Y que no hay para llevar Porque no faltan Las que se acaban la fiesta Se van Y luego se regresan Oye, no te sufro un platito Es que mañana Mi viejo vale día Oye Es que estoy contando los regalos Sí, sí 62 regalos 62 regalos A ver A ver, es el otro ¿Eh? ¡Posame! Vamos en la distinción Ahora Vamos a poner música Porque va a pasar con nosotros El que se levanta Todos los días A las 4 de la mañana El gallo Haceme el gallo para acá Gallito feliz 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 No 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 es el gallo ¿Eh? Es el papá Mi papá Papá, ¿dónde andaba? No, que fue por cigarros No El papá de la festejada Se levanta todos los días A las 4 de la mañana Así es Hace pipí Luego ya se vuelve a dormir No Y luego No, no, no No, no Valiz Valiz Ya valió Ya no fui Ponemos música para el papá Y el aplauso El aplauso para papá Y papá baila Así Solo, 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 solo A mí me gustan mucho de esos Cuatro Sí, así Con bigote Para que me veste Y me cepille los dientes ¿Qué pasa? Queremos que Así como Valiz De unas palabras Bueno, ¿cómo se llama usted? Sí, pésalo Yo ¿Tú se lo detienes? Sí Sí Me pedí Me pedí Micrófono Ah, micrófono Ahí va Ella es Valiz Y él es Vale A Valentín ¡Vete yo! ¡Vete yo! ¡A te vas! ¡Oh! 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 ¡Esa es la locura! ¡Oh! ¡Oh! Comparito ¿Tu nombre es? Ramiro 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 Yo dije ¿Está hablando O está atrolando el cielo? La tibia ¡Bureza! ¡Oh! ¡La voz! Ramiro ¡Qué chingando! ¡Cállate! Ramiro Quiero que nos regalen Unas palabras Para sus princesas Es más Si quieren Volteámelas a ellas Sí Calajaste como quiera Ahí está grabando Sí, como quiera Y ha comido a la gente Tú, Moreno Acércate, Moreno Míralas Moreno, Morenazo Así eres Solo en brazo ¡Cállate! 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 No más que nada Le doy gracias a Dios Por permitir Una llamada a mis hijas Mi amor Quisiera que Siempre Así fuera Es que tú no querías Acá el cuello Porque ya no querés ¿Se lo van a ir un día? No, como No, no Como varios El que se meta con uno La verdad Sí, va a doler Va a doler Tú, dicen Con una niña Vas a pagar todo Tiene dos El aplauso para Papi Ramiro Yo me quiero subir A Dragón Ah, no empieces Sí, sí, jueces No, se van a querer subir Todos los niños luego No, yo nomás Ahorita Ahorita No, es mi dragón Está chistado ya Ah, sube Ya No No Dale Ey Tantito nomás No El señor no te va a dejar subir Siquiera Sí Ni traes brazalete El señor es el dragón No, pero sin brazalete no sube ¿Eh? Sin brazalete Yo soy amigo de Ramiro Sí o qué Cabra, cabra ¿Cómo está el señor? A ver, ¿o está? ¿Ahí está el señor del dragón? ¿En el cielo? Ya, loco ¿Sí? ¿Sí me subo? Estoy loco yo Tú solo Ándale, tú solo Y me subo en la cabeza Ah, eh No, o sea, la del dragón Ahorita nos Ahorita nos subimos todos Ahorita Ahorita Ustedes síganle y yo con fila Hay que tomar foto Dice que te sube Pero que no lo va a aprender Allá Mira, como el este Jack y Rose Ah, ya Desde aquí se ve Chapala Hombre El amo Chapala No, Chapala la gente Y se ve una sombra Se ve una sombra negra Ah, es el que está grabando Soy el mejor de la alianza Que ya vio yo No Ahorita sí nos subimos, cabrón Sí, pero vamos a ver Sobre Ah, bien Porque, oiga, porque está aquí Pero no es nada ¿Te metes tu toque? Sí Y no del verde Mira la perra Rona Marvilla Ah, mucho Ahí va A ver, sí Ya, hermano Quería que ya Ahí está Nos subimos Ahí ya quería Nos despedimos Y nos subimos, va Sí, ¿o qué? Sí, pero estaba falta Porque ahí Que acá está Hábanme, de una vez Ya, córtalo Espérame, no Es que Ahí va ¿Cómo se llama? Ya, acá Ya se llama Ya, hombre Ya, hombre Opa, coño He venido Hábanme, por qué Mándame, acá ¿Qué pasa? ¿Cuándo cumple? Anda perdida Cuando cumple los años Así vamos a andar paso y paso La señora que la siente Por favor Sí, tío Ay, vamos a subir ¿Vamos a tomar la fotografía? Sí Es que hasta el final es muy oscuro No, así nació No, le hubiera prestado uno de ustedes a celular Así Sí Ah, a tiktokkear Ahorita todo Bueno, después de la foto tiktokkeamos y luego el pastel, ¿sabes? Ahorita tiktokkeamos A ver, gracias Gracias ¿Listo? Mira Tiktokkeando Ahí va Ah, tiktokkeando Venga Vamos a ver ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, bueno Cortale Cortale fortale con el plan mucho en la red contra ellos apoyando a las festejadas porque ellas bailan ¡Tik Tok! ¡Así! ¡Venga, calma! ¡Voy nomás! ¡Aplausos de las pequeñas! ¡Aplausos de las pequeñas! ¡Aplausos de las pequeñas! ¡Aplausos de las pequeñas! ¡Les hace falta que sus vayan al catecismo! ¡Ya lo río! ¿Que yo qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya agujeraste el piso, mijo! ¡No, es la alcancarilla! ¡Aplausos de las pequeñas! ¡No, no, no! ¡Aquí fueron buenas! ¡Sí fueron buenas para trapear, mijas! ¡Vamos a bailar con las festejadas! ¡Venga, si quién quiere bailar Tik Tok! ¡Vamos aquí con ellas! ¡Aquí con ellas atrás! ¡Todos! ¡Estí al lado de ellas! ¡Vamos a bailar Tik Tok con las festejadas! ¡Y acabando un corto para el dragón! ¡Ustedes enfrente y todas a los lados y atrás! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Las niñas amigas de las festejadas bailan! ¡Así! ¡Hasta lo que estaba aquí! ¡Ja, sí! ¡Solo un bombón! ¡Solo un bombón! ¡Solo un bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Bombón! ¡Bombón! Llego a la disco vestido de tortán De la rica y se me juega con un rincón Conjunto de nadie me acerco a su fan Es rapera como yo y me gusta bailar Y ya sabes si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede ir bien ¿Qué pasa si se le ha pasado? A ver qué, como que se le cayeron cinco pedidos y se la mordí Vale, que sonar chicas Ay, que sonar chicas Ahí es justo, dígame Que sonar chicas ¿Dónde es que hay que ser? El último Colombia, Colombia Corran, corran, piensen que es madre de Colombia Esta es, esta es Bailando, 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 bailando rico, bailando rico Arriba, arriba La morrilla se prende bien machín Pues apáganla y chile agua No, no Tráigale unas conchitas a la morrilla ¿Por qué? Estás tirando muchas crepas Si es cierto Ahí van, ahí van, allá por allá Aquí dicen niños Hermano, cae en la ley Yo soy invitado Está rodeada tu casa ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Los payasos! ¡Los payasos! ¡Hermano, cae en la ley! Corran a su lugar rápido Es una patrulla Es una patrulla, lo bañamos entre todos Somos mares Corran a sentarse todos los niños Porque llegamos a la patrulla ¿A poco crees que le tengo miedo a la patrulla? ¿Soy del grupo? ¿Qué me dicen en el rigo? ¿Qué me dicen en el rigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya mira, ya llegó la patrulla Ya no vamos a bailar quinto Vamos a cantar la mañanita Tenemos una mesa Y el pastel Mira, el león Los ojos se trabajan El enano así merece El sabayán Aprovechamos para mandar saludos Y alcohol Con retarado Hay que tomar alcohol ¡Horres! 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 ¿Dónde están? ¡Horres! 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 Quiero hacer un comunicado Ni piensen que se van a subir primero Primero bollo niños Ya Ya están ahí haciendo culo Véganse Véganse aquí atrás del pastel Aquí ¿Algo de aquel lado, corazón? ¡Cantamos las mañanitas! Y dice ¡Así! ¡Cantamos las mañanitas! 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 despierta a la luna y se canta la luna ya se metió a la vio briseiri y arechi y no estamos y y y cuando uno se se o ahora vamos a traer la velita vamos a prender la velita no no abuela no se vaya abuela vayas pues tu dijiste que le ibas a prender a prender la velita no la abuelita ya vienen las velitas ya se va la batucada es doña Daniela el zurdo la hija de don Dani quisiera ahora si dije que paso dijo el árbol ya no porque quiere sentaditos sentaditos ahí donde están pero sentados para que vea la gente de atrás ven para que vean los de atrás no 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 un poquito para atrás corre 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 para atrás y sentados porque está tan bonito porque pa que pa que sentados no alguien trae lumbre apáguenlo no para prenderle alguien quien trae encendedor algún guariguano por aquí ajá gracias señor ajá 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 Su doscientón para coca, vámonos. ¡No, amigo! A ver, deja el pregunte. ¿Quién es que le muerda? ¡Sí! Está bueno, ahí voy. ¡No, animal! ¡Ella! ¡Ay, ya! ¡Dale, ganas! ¡Ya se asustaron! Pensó que yo... ¡Dale! ¡Una, dos y... ¡Tres! Échale, tú primero. Primero, ayúdale a ella para que se agarre su fleco y tú le mueras. Primero, Brisei. Adelante, dice. ¡Una! ¡Ahí está! ¡Agárrale todo el fleco! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, ya la vimos! ¡Una, dos y tres! ¡Rápido! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Ponte acá atrás! ¡Acá atrás! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Una, dos ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora es la que sigue! ¡La que sigue! ¡Una! ¡Dos! ¡No, yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Una! ¡Yo la agarro! ¡Dos! ¡Y! ¡Naaa! ¡Se está bien dicho! ¡El aplauso para la festejada! ¡Nosotros nos vamos a despedir! ¡Ya no, ya no! ¡Se quería que se pusiera por atrás! ¡Dijiste que todo! ¡Dijiste que todo! ¡Vamos a un picazón! ¡Picazón! ¡Vamos a despedir! ¡Todo lo niño! ¡Nos vemos! ¡Somos retorados! ¡Eh, eh! ¡Fuchilla! ¡Yo fui primero! ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Ándale! ¡Vamos! 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 He was totally texting me all night I don't know if it's a booty call or not So There's a picazón No manches Ah, no lamentaste Hola Ya bájate mijo, vente Vente, vente, vente Ahí está el picazón ¡Precio! 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 No, no dele Turbo, turbo Va un poco Pasito Ya, ya ¡Bájate! ¿Qué quieres que le diga a tu mamá? ¿Qué quieres que le diga a tu mamá? ¿Qué quieres que le diga a tu mamá?